Le damos gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por habernos permitido llegar a este lugar y también festejar la Santa Cuaresma de este año. La Comunidad Santísima Trinidad, ubicada en el subpolígono A de la Colonia Los Altares, realizó su tradicional Miércoles de Ceniza con apoyo del Padre Eduardo López Carlos. Las personas que participaron pertenecen a la comunidad, entre ellos mujeres, hombres, niños y jóvenes, además de vecinos de colonias aledañas. El Padre Eduardo López Carlos, quien ofició la misa, subrayó la importancia de la Cuaresma y reconoció los esfuerzos de los vecinos para realizar las costumbres yaquis y por la construcción de la capilla. Después de la misa, el sacerdote bendijo las cenizas y pasó a aplicar la cruz en la frente, tanto a los visitantes como a personas de la comunidad y fariseos. Arrepienta si crean en el Evangelio. Arrepienta si crean en el Evangelio. Acompañó a la comunidad a la procesión. También caminaron desde la capilla hacia la Cruz Mayor, después a la cruz de los fariseos, y se regresaron a la capilla para dar un mensaje de agradecimiento. El comandante de la tribu, Lorenzo Armando Montoya, dio gracias por haberles permitido llegar hasta ese lugar, la comunidad de la Santísima Trinidad, y por haberlos dejado festejar la Santa Cuaresma. Posterior a la celebración de la misa y la procesión, las mujeres de la comunidad ofrecieron a sus invitados wakabaki, mejor conocido en Hermosillo como Cocido. Con información de Yamilet Hernández para el Imparcial.com, Ernesto Lugo.